o la moto de fútbol bienvenidos un nuevo vídeo en el día de hoy primer vídeo de táctica instrucciones y formaciones del canal uno de los vídeos que más os gustan chicos así que en el día de hoy os traemos la primera táctica para ganar esos partidos y que tú subas division rival bastante bastante más rápido de lo normal chicos con estas primeras tácticas es muy importante que tengáis un jugador de un perfil mco que sea tan crack como alexia putella porque os digo esto porque la formación que vamos a ver no será la 442 que veis ahí si no está de aquí chicos perdonar tácticas personalizadas vamos a ver las 4 2 3 1 una formación que está muy rota donde si vemos tenemos un mco y un delantero centro vale pero el mco va a ser muy importante lógicamente ahora cambiaremos todos los jugadores que hay aquí porque lógicamente para mí alexia putella es ese tipo de perfil que tiene que tener esa llegada en segunda línea vale así que ahora veremos todas estas tácticas e instrucciones y además algunos consejos para ganar más partidos así que chicos arrancamos sube que te llevo cansado de no tener tiempo para cocinar pues witaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar tan sólo calentar y listo con witaka comerás platos caseros buenísimos más ricos que lo que hace tu abuela que está trabajando no tienes tiempo para cocinar witaka que está estudiando y vas corriendo a todos lados witaka introduce el código barba roja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido con witaka comerás rico bueno y con rollazo buenísimo está buenísimo buenísimo bueno chicos en el vídeo de hoy vamos a ver las informaciones de la 4231 una táctica que bueno este año ha cambiado el menú recordad que para cambiar las tácticas personalizadas todos los años nosotros pulsamos la tecla de l2 este año si veis ahí arriba a la izquierda pone pulsa el l3 y yo me veo mucha gente que es el l3 no hay mucha gente yo que sé que no sabe todavía que es el l3 pues bien el l3 es cuando tú pulsas el botón de la izquierda del joystick hacia adentro y el r3 cuando tú pulsas el de la derecha hacia adentro cuando nosotros pulsamos de la izquierda el joystick izquierdo hacia adentro ya me aparece el menú donde antes era el supuesto l2 y podemos cambiar pues ya seleccionar aquí los dos sales de los jugadores seleccionar la plantilla con la que yo voy a jugar las tácticas personalizadas vale y al ser el primer vídeo chicos de tácticas personalizadas vamos a hacer un poco más hincapié en cositas básicas sobre todo para todos aquellos jugadores que han llegado nuevos recordamos que hay mucha gente que es nueva que no tuvo el fifa 23 o es su primer juego de fútbol y no sabe cómo cambiar la nada del juego pues bien nosotros tenemos una formación base chicos que es esta de aquí bueno lo he quitado nos vamos a la pantalla principal y tenemos en este caso la 422 que yo la que tengo montado al inicio pero si tú pulsas información esto lo puedo cambiar yo como yo quiera vale todo esto aquí de hecho el juego pues se peta la cuestión es que aquí esta es la formación que nosotros utilizamos para la química nosotros lo ideal es que abajo donde pone química total tengas 33 barra 33 lo que significa que cada jugador tiene los tres diamantes de química o esa es la intención vale que casi todos los jugadores tengan los tres diamantes de química para que para que luego en game esos jugadores de tengan este un poco más chetadito esos jugadores vayan mejor si tú metes un jugador aleatorio aquí en el varela por ejemplo aquí en el medio del campo si los tres puntitos pues si el jugador no es cojo va a jugar pero seguramente su rendimiento sea bastante peor y este año se nota muchísimo sobre todo ahora el inicio del juego por tanto esta formación es la que nosotros vamos a modificar para esa química da igual donde pongamos los jugadores porque luego en game nosotros vamos a cambiar a la táctica y formación que vamos a ver a continuación y dirás como eso se puede hacer pues sí chicos nosotros tenemos una formación para la química inicial y luego en game cuando le damos a táctica personalizada podemos tener hasta cuatro tácticas en partido que nosotros vamos a ir modificando según nos vaya el partido no todos los rivales no le va a funcionar las mismas tácticas instrucciones habrá rivales donde nos cueste más trabajo entrar o habrá rivales donde necesitemos contra atacar más rápido y por tanto vamos a ir mejorando estas cuatro estrategias más la que tenemos del inicio de la química tenemos en total cinco formaciones para poner en un partido vale aunque arriba pongo ultra defensivo defensivo ofensivo y ultra ofensivo no significa que esas son tácticas para eso vale pues yo voy a poner ofensivo porque van a atacar más no no esto viene así predefinido vale de hecho yo lo hubiera cambiado hace años y hubieran puesto aquí donde pone ultra defensivo hubiera puesto táctica 1 aquí táctica 2 tática 3 táctica 4 y no confundiría a la gente porque porque yo lo con ofensivo chicos una vez que yo ya le he seleccionado puedo editarlo todo vale igual que aquí está equilibrado de marca en ataque yo esta la puedo hacer defensiva puedo tirar la anchura para abajo la profundidad más para abajo puedo hacer que la gente repliegue en vez de de contraatacar repliegue y por tanto una táctica ofensiva con repliegue es una táctica ofensiva pues lógicamente no entonces está mal el nombre y pero llega siendo así cada año por tanto yo aquí voy a modificar la táctica que estamos viendo a continuación y entonces con él los dos gatillos de delante el l1 el lb y el rb en equipo l1 y l y r1 en playstation chicos nosotros podemos movernos por el menú pues bien seleccionamos formación aquí yo voy a coger la 4231 que la táctica instrucciones que vamos a ver en el día de hoy donde le vamos a dar mucha importancia a el mco tiene que ser un jugador muy brutal un jugador donde tenga muy buena llegada y si tiene las 5 de skill tiro de calidad tiro con el exterior pues lógicamente va a ganar muchísimo porque ese jugador es muy clave en esta formación al igual que los dos extremos una vez que estamos aquí chicos podemos pulsar el triángulo vale el triángulo o la y y podemos modificar los jugadores in game es decir nosotros partimos con una táctica base pero en game vamos a ver esos futbolistas para que se adapten a la formación que ellos quieran en este caso pues vamos a jugar ajibade de extremo vinicio júnior de extremo los vamos a cambiar de banda van a jugar así alexia putella va a ser nuestro jugador capitán nuestro jugador clave el mco que es god vale rodrigo en la delantera y luego scowl y asencio van a ser los futbolistas que jueguen de mc vale asencio un poco más vertical y scowl un poco más de puramente medio centro defensivo puro vale luego la defensa pues jugamos con una gabriel polista militao y hakim y en el lateral derecho con o black en la portería estos chicos si nosotros le damos para atrás no nos modifica nada de la táctica principal los jugadores siguen cambiados veis que vinicio no está en la derecha que asencio no está en el medio vale porque precisamente modificamos las tácticas para que se muevan in game volvemos nuevamente aquí chicos y en estilo defensivo una vez que seleccionamos ya la táctica vamos a ver qué estilo defensivo le ponemos tal y como está el juego vamos a ponerlo en equilibrado vale no tenemos futbolistas donde podemos ir a la presión tras perder la posición porque las segundas partes van a estar reventados entonces vamos a poner equilibrado dependiendo de nuestra forma de jugar que este año es muy importante vale van a defender de una forma u otra pero no queremos de que al hacer una presión tras perder la posición del rival se nos canse muy rápido y luego nos piden a la contra muy fácil anchura chicos 50 55 50 60 está bien vale yo la dejo la anchura en 50 y la profundidad si la vamos a elevar entre 60 y 65 vale de hecho incluso 65 porque nosotros vamos a marcar goles y más ahora chicos plan ofensivo vamos a jugar con el plano ofensivo chicos en equilibrado también vale este año pues como se puede jugar al toque de momento mientras no lo han añadido el par el parche y además podemos aprovechar también los triangulados según los futbolistas que tengamos para ello vamos a aprovechar toda este plan de juego y dependiendo de nuestro estilo lo dejamos en equilibrado chicos y es una muy buena táctica para esta formación creación de oportunidades del mar que en ataque nosotros vamos a intentar como ya tenemos jugadores muy rápido en nuestro equipo como vinicio como rodrigo como ajibade son futbolistas rápidos vamos a aprovechar esos desmarques en ataque para ganarle al rival la en velocidad vale ahora mismo hay muchos equipos que los defensas pues son muy lentos entonces tenemos que aprovechar meter futbolistas rápidos que al principio del juego marcan muchísimo la diferencia luego chicos la anchura a mí no me gusta mantener una anchura diferente al estilo ofensivo aquí podríamos ponerlo en 60 para que a la hora de atacar se abran los jugadores pero no lo queremos porque luego para defender chicos va a haber un devar ajuste ahí en el campo que no tiene remedio así que la anchura de 50 y futbolista al área nosotros pues depende de si tú tienes un delantero darwin núñez un delantero que remate muy bien ponle 8 rayitas vale en este caso como tenemos jugadores bajitos que no van muy bien por arriba y tal y no vamos a centrar tanto vamos a dejarlo en unas 6 rayitas que está bien si tú tienes un perfil más tipo levandowski o ese perfil métele dos rayitas más vale con él lo vamos a dejar en dos y falta en dos y ahora viene la chicha así que coge papel y boli chicos porque viene la chicha de toda esta formación que son las instrucciones aquí es donde nosotros vamos a modificar todo para que los futbolistas in game se sientan de una manera se desmarquen de cierta manera y no sea fácil adaptar la formación la táctica con las instrucciones vale para que los jugadores ya estén rotísimos portero chico guardameta libero no bloquea los centros vale este año lo han cambiado antes era sale por los centros este año es bloquea los centros vale lo que hace es que a la hora de lanzarnos los triangulados este portero sale de su área para intentar bloquearlo vale no se queda bajo palo donde le facilitamos al rival que nos coja esa espalda y le pongamos la portería huevo no los defensas chicos dejamos los dos igual todo por defecto y ahora vienen nuestros dos laterales los dos laterales esta formación chicos son laterales carrileros vale por tanto tipo de carrera lo vamos a poner en avance avance para que se mantengan en el carrito si lo pusiéramos en invertido estos jugadores tienen tendencia a irse al centro y no lo queremos lógicamente nosotros queremos que estos futbolistas se mantengan ahí porque ya tenemos dos medios centros como son school y asensio que ya te van a hacer esas labores de cubrirte en la banda y el centro del campo vale así que lo ponemos en avance y luego actitud de ataque quedarse atrás al atacar porque dice pero si son carrileros como los pone quedarse atrás al atacar porque ya de por sí suben bastante aún así que le pongamos esta táctica y ya de por sí chicos tenemos dos extremos en esas posiciones entonces estos jugadores quedarse atrás al atacar porque evitamos que nos hagan contras innecesarias y también cubrimos muchísimo la defensa con estos cuatro defensas vale en medio del campo chicos en medio del campo lo cogemos con estos dos futbolistas asensio en mi caso bueno está aquí un poco de parche no un futbolista para el medio del campo está de parche en esta formación aquí lo suyo sería un perfil box to box no tipo valverde tipo llorente jugador que defienda y que tenga llegada vale y luego un tipo cante un tipo puramente defensivo el corta pierna por decirlo así será el que esté en esta posición pues bien el jugador puramente defensivo el medio centro defensivo puro tendrá posición defensiva marcaje en las bandas ahora si este jugador si va a ayudar a los laterales vale para cuando se vuelque el juego en esa banda tengamos más defensas para cerrar la rival y lógicamente vamos a robar muchísimos balones y luego libertad de posición lo vamos a dejar tal como está y aquí le vamos a poner cortar líneas de pase vale es con cortar líneas de pase quedarse atrás al atacar este jugador es el que hemos dicho puramente defensivo y el otro jugador que en este caso sería el box to box yo lo dejaría todo por defecto vale pero me pondría aquí la opción de adelantarse porque es asensio si llega a ser un jugador tipo llorente o tal lo dejaba todo por defecto también y cortar líneas de pase vale pero al ser asensio con jugador más vertical pues lo metemos un poquito más arriba de mco vale ayudará un poco en defensa pero tiene un perfil un poco más vertical y luego chicos las bandas vamos a dejar el sea que la jugadora clave del equipo y vamos a ver nuestros dos extremos que son muy importantes aquí los dos extremos chicos se van a quedar arriba no queremos que baje ya tenemos muchos jugadores atrás jugadores que se quedan atrás estos jugadores se van a quedar arriba creación de oportunidades van a entrar al remate esto significa que cuando tú de un centro desde la otra banda estos jugadores se metan en el área rematar vale así que tienen que entrar al remate luego conservar la posición no aquí tenemos abrirse a las bandas vale estos jugadores si van a ofrecerse a las bandas para abrir el campo para que entren por el centro del campo rodrigo y alexia putella vale tanto uno como el otro tendrán las mismas formaciones entre el remate quedarse arriba y abrirse a las bandas luego nuestra futbolista aquí la crack no la crack de la de la formación será alexia putella que esta jugadora si va a tener bajar a defender va a tener apoyo defensivo básico va a bajar un poco las líneas sobre todo para dar esas filtradas tanto a extremos como delanteros nos conviene que baje porque luego le metemos unos triangulados unos pases dirigidos que van a ser brutales luego aquí esta jugadora si va a entrar al remate libertad de movimiento en esta posición no queremos que esta jugadora se abra las bandas por tanto no lo ponemos conservar la posición sino libertad de movimiento esta jugadora va a ser la futbolista total vale que va a recibir balones se va a colar en segunda línea se va a meter de delantero libertad de móvil de movimientos de intercepciones normales vale esta es crack estaba llegar y va a meter muchísimos goles desde esta formación cualquier jugador que tú tengas en vicio de un perfil muy god lo pone aquí también te sirve un fequil vale tipos perfiles lo digo por si económicamente tú tienes muy pocas monedas ese tipo de perfiles que son puramente mco que tengan que ahora lo vamos a ver el tiro de calidad regate rápido tiro de tribela buenos pases ese tipo de perfiles son los ideales para aquí y en la delantera hemos puesto rodrigo un jugador muy rápido muy ágil donde le vamos a poner también quedarse en el centro no queremos que este jugador se abra las bandas queremos que se mantenga en el centro actitud aquí la opción es desmarcarse porque porque las tácticas el ofensivo ha puesto desmarque en ataque y ya que en nuestro extremo se abren nuestro delantero se desmarca aprovechamos esa actitud de ataque vale para ganarle la espalda al rival luego chicos hay intercepciones normales y aquí le ponemos quedarse arriba y con esta forma nosotros pues lógicamente tendríamos una formación hasta que destrucción es bastante tocha que hemos puesto en ofensivo y dirás vale y ahora como la inicio yo in game como abro yo estas formaciones y estas tácticas in game vamos a abrir un partido de square water chicos y os enseño cómo cambiar esos futbolistas lo haremos sólo en este primer vídeo ya sabéis que para vídeos futuros traemos las tácticas directamente informaciones y no serán vídeos tan extensos vale bien chicos nosotros cuando iniciamos un partido tenemos los sticks estos de aquí vale tenemos las flechitas luego tenemos los joysticks si os fijáis la flechita le damos para el lado si veis abajo a la izquierda pone defensivo si le damos dos veces ultra ofensivo si le damos para el otro lado equilibrado ofensivo y ultra ofensivo pues estas son las tácticas que yo voy configurando donde hemos visto anteriormente entonces yo estoy en un partido con mi 4-4-2 inicial que la tenemos en equilibrado y digo vale quiero jugar con la táctica de barba roja la táctica que nos acaba de enseñar y que no hemos puesto ahí pues le doy dos veces a la derecha y ahí abajo me pone ofensiva que es la que yo he configurado y ahora fíjate en cuanto yo empiece un poco a mover la pelota todos los futbolistas y sobre todo cuando salga de banda vale todos los jugadores se van un poco habituando en la formación vamos a sacar de banda pero normalmente se van cambiando in game no tienen ni siquiera que salir de banda vale pero dio para que se haga ya y ya todos los futbolistas chicos están cambiados fijaos school está en la izquierda por aquí tenemos a nuestra lateral luego alexia putella chicos fijaos está de recibimiento pelota porque tienen libertad de movimiento y viene a recibir la pelota vale por aquí asensio que va entrando en segunda línea porque le hemos puesto adelantarse rodrigo de delantero vale vinicius júnior que tiene entrar al remate y alexia putella vale vamos a atacar con muchos futbolistas en el área pero lo que os quería mostrar de aquí sobre todo es que aquí es donde se cambian las formaciones que a ti esta táctica no te va bien pues tienes otra o necesitas remontar un partido ponemos trayendo tácticas para remontar todos esos partidos todas esas cositas chicos pero aquí es donde tú puedes tener hasta cinco formaciones y cinco tácticas in game para tus partidos vale bueno chicos con esto tenemos las tácticas instrucciones de este pedazo de formación así que si ha llegado esta parte del vídeo no olvides darle like suscríbete y os recuerdo que estamos casi todos los días a la hora del contenido es decir a las 7 a 19 00 hora española chicos en twitch en la plataforma morada en morada grabando los vídeos echando un ratito viendo todo el contenido diario viendo el tema del mercado y tiene el link en el disco en la descripción donde te puedo unir a la mejor comunidad de fifa 23 así que nada chicos nos vemos en un nuevo vídeo y por favor darle like comenta y apoya mi contenido para que llegue a más gente un abrazo adiós